Acabo de mirar La esperanza de amor es profundo Yo nunca me imaginé llegar a ser mi pertencia Que después de tanto tiempo me llegara y recién enamoró Serán sus ojos Serán sus ojos O será eso lo que yo siento cuando me beso No sé qué pasa Pero no quiero Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Es el paisanos arriba México, sí señor Para toda la rosa ahí arriba le mandamos a los muchachos Yo nunca me imaginé llegar a ser mi pertencia Que después de tanto tiempo me llegara y recién enamoró Serán sus ojos Serán sus ojos Serán sus ojos Serán sus ojos Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Naturale Los amo Los gracias Se los enviamos a los muchachos Gracias Para todos los ambientes aquí en frente Gracias